Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera de decir Déjame volver, volver Yo no puedo soportar serenamente ni el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido, mordiéndome los labios No me importa lo que pase ni me importa Que diré seré amante o lo que tenga que ser Te lo pido, mordiéndome los labios Amor, no digo tú, mordiéndome los labios Es contigo lo que quieras Te lo pido, mordiéndome los labios Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tú, Luis Señor Amaestrado, siempre feliz a tu lado Amor, amor, déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo ¿Quieres más? ¿Qué más? Seré tu amor? Yo lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz más vivo lo que quieras Reina, esclava o mujer, seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú, amor, lo digo tú y de veras, haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava o mujer, pero déjame volver, volver, contigo. Reina, esclava o mujer, pero déjame volver, contigo. Reina, esclava o mujer, pero déjame volver, contigo. Reina, esclava o mujer, contigo.